Monseñor Fausto Mejía Vallejo dijo que el combate a la delincuencia ha fracasado, por lo que el gobierno deberá explorar otras fórmulas antes que el país sucumba ante narcos y atracadores. Ya es una realidad que es frecuente, común, ya uno no encuentra ni qué decir, naturalmente, porque al fin y al cabo ya sabemos, por supuesto, toda esta especie de desorden, de atraco, de crímenes, es simplemente una descomposición social de la sociedad. Entonces la policía, por supuesto, está llamada para el orden, para contribuir naturalmente con todo esto, pero sabemos también lo que significa y lo que pasa también dentro de la misma policía. No hay un control, no hay una voluntad. Yo creo que la misma población también tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, saber qué podemos hacer para mejorar esta situación. Noticiero Terenor, Pedro Fernández.